Vamos a comenzar a grabar la clase y a compartirles la pantalla. Vamos a comenzar con la clase a través de la primera parte de su libro. En este caso tenemos el libro de tercero de BGU en Lengua y Literatura. Se preguntarán si es que no encuentran el material, por qué no está. Pero bueno, ya se ha notificado el inconveniente, se lo subirá oportunamente y si no se lo llegase a subir, igual puedo compartirles la captura de las clases o al menos el enlace del PDF donde está el material. Así que no se preocupen, no hay problema con ello. La primera unidad de nuestro libro, de nuestro texto, trata sobre la poesía del siglo XIX. Pero para poder comprender a grandes rasgos lo que corresponde a la poesía del siglo XIX, se tienen que comprender brevemente los géneros literarios y sus tipos. Los géneros literarios al menos poseen tres tipos, que son los géneros narrativos, los líricos y los dramáticos. Se dice que la escritura es aquella vía donde se transmiten y se conserva información importante para los seres humanos. Y estos se representan a través de las palabras. Y están inmersos en distintas culturas y en diferentes idiomas. A través de este lenguaje podemos transmitir nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Se pueden registrar estas ideas y se pueden permitir que otros adquieran lo que nosotros queremos transmitir a través del hábito de la lectura. Como expuse anteriormente, existen tres tipos de estilos literarios principales. Tenemos el narrativo, el lírico y el dramático. El género narrativo se lo conoce también como género ético. Y consiste en que el autor haga uso de su figura como el personaje que esté explayando lo que sucede y que lo cuente, que cuente esos hechos que se protagonizan no necesariamente por él, sino por lo que visualice. Quiere decir, por algún personaje en particular. El escritor presenta una realidad ficticia o una realidad representada como si fuese el mundo exterior u objetivo ajeno al autor. Este género no solamente se caracteriza por ese factor, sino que también por la abundancia de las descripciones que se han presentado, y también por los personajes, por el ambiente en que se desarrolló el hecho y por las situaciones que se narran en el hecho. Como se menciona, también se relatan acciones y acontecimientos en un espacio y tiempo determinado. E incluye ciertas veces algunos monólogos que realizan los personajes y también diálogos. En este género lo que lo caracteriza es la presencia de un narrador o de alguien que nos cuente la historia, que nos presente a los personajes. Y aquí salen algunos tipos de narradores. Por ejemplo, el narrador omnisciente, que es un ser etéreo que no aparece en la historia, sino que es el que está a lo lejos y dice, no, la persona le está pasando esto, se llama así, tal cual. Que conoce la historia, pero que no corresponde o no forma parte de la misma. Tenemos el narrador observador o el narrador testigo. Este narrador narra aquellas partes de la historia que él presenció o que él conoció. Pero no sabe todo lo que ha sucedido, sino lo que él pudo evidenciar. Lo mismo comienzo. Bueno, continuando. Tenemos también al narrador en primera persona. En esta parte, el narrador es el protagonista de la historia. Y en este caso, el texto adopta una forma de autobiografía, porque es el narrador, el mismo protagonista quien está contando su experiencia, quien está contando sus acontecimientos, sus hechos. Y tenemos las narraciones en forma epistolar, que narran la historia de una manera muy particular. Y que se cuenta a través de cartas entre dos personajes. Quiere decir que se cuenta a través de mensajes que intercambiaron los distintos personajes en la historia en general. Bueno, continuando. El género lírico es aquel que agrupa textos en los que el autor no solamente expresa un hecho, sino que también expresa emociones o sentimientos. Y esto no lo hace de cualquier manera. No lo hace de manera textual, corrida, sino que lo realiza a manera de verso o manera de prose. Y bueno, dentro de la lírica encontramos que lo hace de manera, también lo hace tipo canto. Lo hace en canción. Que suele tener un tema amoroso como hilo conductor. Quiere decir que se relaciona a través o que comienza a través de un romance. Pero también acoge otros temas como la naturaleza del ser humano, la naturaleza mismo, la belleza, la amistad o la religión. Tenemos la oda, que es un poema lírico y que tiene como finalidad exaltar un ser, una cosa o una persona. Esta oda se expresa de una manera pasional, en un tono elevado. Tenemos la elegía, que es una expresión de dolor que causa muerte. Una muerte muy trágica muchas veces, pero que tratan de... Tratan de expresarlo de la manera que la persona lo comprenda, que el oyente lo sienta. Porque aquí también va el tema del sentimiento. Pues se dice que se transmite mejor la literatura. Continuando. Tenemos al himno, que es un tipo de canción donde se exalta alguna celebración o algún ser, alguna divinidad. O algún evento en especial. La sátira, donde se critica de manera burlesca y donde se ridiculiza un tema. Que puede ser individual o puede ser de carácter colectivo. Tenemos la égloga, que son poemas que se llevan a cabo. Con una exposición de sentimientos de romance. Y con sentimientos de exaltación de la naturaleza puesta en boca de pastores. O bueno, de aquellos personajes que tratan de exaltar la divinidad o la belleza de arte. Pero también puede ser una especie, se la lleva en forma de diálogo. El epigrama, que es muy parecido a la sátira, pero que es una sátira más controlada y en menor parte. La letrilla, un poema con estribillo, poemas, es más de carácter de verso. Y que se lo piensa para que alguien lo cante, lo recite. Y por último, tenemos el madrigal, que forma parte de géneros menores. Donde se definen poemas amorosos, poemas dulces o amables. Y en resumidas cuentas, es un piropo hecho a manera de verso. Pero siempre trata de encontrar sentimientos nobles, sentimientos de amor. Y el género dramático, que tiene tres tipos. Y más que todo es de carácter de teatro, que acoge distintas formas de diálogo. Y la intención de ello es que se representen en un escenario. Puede ser que estas obras sigan su curso con interacciones de distintos personajes. Y que cada uno tenga alguna característica en particular. Que el autor los describa tal y como son. Y el público será el encargado de descubrir a ese personaje y catalogarlo tal y como es. De ahí podemos obtener subgéneros que son la tragedia con un final desgarrador. Con un final donde el protagonista o los protagonistas por lo general fallecen. Y también ocurren en una vida difícil, donde ellos han tenido que pasar ciertas pruebas. Por eso dicen, mi vida es una tragedia. Cuando su vida está llena de desgracias o de infortunios. Un gran ejemplo es el clásico de Romay y Julieta de Shakespeare. Donde se ve que por conflictos familiares una pareja no pudo ser feliz. Y por lo poco que pasaron, su final fue el fenecimiento. Es decir, que fallecieron. La comedia, donde está caracterizada por tener un final feliz y de una manera humorística. La comedia, en cambio, es más de alegría, de exaltar, felicidad. Y donde se desarrollan situaciones donde uno o dos actores presentan hechos divertidos. Y bueno, la intención de la comedia es que el espectador se ría de la situación que ha pasado. Y por último tenemos el drama o la trágica comedia. Que es un intermedio o una unificación entre la tragedia y la comedia. Quiere decir una historia que puede tener un final desgarrador. Pero que hayan ocurrido situaciones intensas donde se vean reflejadas acciones divertidas. O donde se intercalan elementos de carácter cómicos. Y los personajes luchan contra esas adversidades y muestran perseverancia. Muestran resiliencia. Aunque los finales pueden llegar a ser de manera desastrosa. Dado esta introducción a los géneros literarios. Podemos pasar al libro, el texto que se ha proporcionado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto a lo que se dio? Disculpe, licencia, Álvita. Todos estos géneros son los que existen en lo que es la obra literaria. Sí, es a partir de estos géneros que se desarrollan algunos tipos de literatura que se han visto en la actualidad. Casi todo esto se ha desarrollado en el siglo XIX. Por eso son libros tan antiguos, pero que hasta el día de hoy se siguen preservando. Por ejemplo, las obras de Shakespeare son todavía un emblema y un insigne. Las obras de Cervantes. Tenemos ese gran ejemplo de Don Quijote. Que es otro tipo de historia. Y también estos géneros nos ayudan con acciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, vemos en el campo teatral que todavía siguen utilizando el género dramático. También tenemos en el género lírico, como las, por ejemplo, existen conciertos de ópera, como existen sinfonías, como existen, y también se desarrollan himnos. Por ejemplo, los himnos de cada región. Y en el género narrativo, bueno, es el género donde mayormente existe todavía repercusión actual por la existencia de los diferentes narradores. Un gran ejemplo para un narrador observador, puedo darles un ejemplo, son los narradores deportivos. Porque ellos solamente están comentando lo que observan en un partido. O bueno, en lo que se está jugando. Ellos pueden observar en su campo y pueden decirles a los demás. Y los demás, bueno, siguen al pendiente. Es que está en la bola, es que pasa la bola y todo lo demás. Anota un gol, etc. Y bueno, dicho todo esto, ya podemos abarcar al texto de la poesía en el siglo XIX. Nuestro país también se caracteriza por tener grandes aspectos, grandes actores, grandes personajes que dijeron o hicieron alguna vez poesía. Grandes literarios. Uno de ellos es José Joaquín de Olmedo. Pero decimos que en el siglo XIX se considera el periodo de independencia y fundación de la república. Comenzando con la revolución de Quito el 10 de agosto de 1809, donde por fin Ecuador se declara o se proclama un estado independiente. Respecto de la corona española. Es por eso que la literatura no fue ajena a ese contexto y por eso es que algunas personas escribieron en base a ello. Uno de ellos es el grandísimo José Joaquín. Es un, además de político, también es un buen literario. Es una gran figura que atravesaba diversas circunstancias. Se dice que también protagonizó algunos ejes históricos, sociales y culturales que se entrecruzan para dar como resultado poesías significativas. Nació en el año de 1780. Quiere decir que nació en pleno apogeo de la época colonial. Auténtico representante del criollo. Quiere decir de los protagonistas o de las personas que vivieron aquella fundación de la república ecuatoriana. Continuando, también se lo considera un prócer de la independencia. Con la independencia de Guayaquil, declarada un 9 de octubre de 1820, Olmedo asume su mayor protagonismo político. Es aquí cuando más tuvo su apogeo. También en la batalla de Junín, acontecida en 1824, y con la que Simón Bolívar consiguió asegurar la independencia de Perú y de la hegemonía española. Pero no solamente ese aspecto lo caracterizó, sino también su espíritu poético y patriótico. Tenemos, por ejemplo, este poema de 907 versos que plasmó la victoria de Junín. Como se los dije anteriormente, que sucedió en 1824 y fue con la que Simón Bolívar consiguió la independencia del Perú, de España. Porque, bueno, todos sabemos que España ha estado inmerso en nuestra historia desde tiempos inmemorables. Bueno, continuando con esto, vamos a versar un poco sobre lo que es el poema de la victoria de Junín. El trueno horrendo que enfragó revienta y sordo retumbando se dilata por la inflamada esfera al Dios anuncia que en el cielo impera. Y el rayo que en Junín rompe y ahuyenta la hispana muchedumbre. En este verso, en esta parte, en estos versos dice, y el rayo que en Junín rompe y ahuyenta la hispana muchedumbre. Trata de dar a entender que todo lo que vivió, o sea, lo que consiguió Bolívar en Junín, ahuyentó, o quiere decir que espantó a la muchedumbre española, a los españoles, para que logren salir de ahí y que Perú obtenga su independencia. Que más feroz que nunca amenazaba, ven, miren, en este, en este, en este verso, más que todo, dice que feroz, quiere decir que los españoles feroces, voraces, con ese ímpetu de estar ahí, ahuyentaban y que amenazaban, amenazaban a los peruanos. A sangre y fuego, eterna servidumbre. Los tenían como esclavos, los tenían sumisos. Y cómo les hacían ver esa sumisión a través de la muerte. Quien se oponía a ellos tenía que pagar con su vida. Continuando, aquí exalta. Y el canto de victoria, que en ecos mil discurre, ensordeciendo el hondo valle y en riscada cumbre. Proclaman a Bolívar en la tierra, árbitro de paz y de la guerra. Aquí, en esta parte, aluden que Bolívar fue un árbitro. Quiere decir que Bolívar fue un conciliador, fue un pacificador. Puede ser que Bolívar, en ese tiempo, logró un antes y un después. Consiguiendo la victoria y liberando a un pueblo que estaba sumido bajo los españoles. ¿Tienen alguna duda, pregunta, inquietud, aporte? ¿Qué les pareció el poema? Aunque este es un extracto, se lo ve en un extracto. No, no, ninguna duda, licenciada. Lo único que vemos es que en el poema, el compositor o el escritor está aclarando una verdad sumamente que estaba escondida. Porque muchos dicen, cuando celebran el Día de la Raza, que España vino a hacer muchas cosas buenas, negativas. Aquí lo que se vino es a robar, a hurtar y a esclavizar. Por ahí, de poco en poco, se fue colosinando polo, pisando a las personas, pero por su propio esfuerzo. Porque del lado de los extranjeros, ellos nunca quisieron dar aprobación en que la raza, en cómo le puedo explicar, en que la raza empiece a evolucionar. Exacto. Bueno, yo al menos comparto su opinión y no espero tampoco que ustedes tomen esa opinión. Siempre me he caracterizado por ser una persona que no quiere imponer opinión, pero sí quiero que ustedes reflexionen y saquen sus propias conclusiones. El compañero, el estudiante Carvalho, expresó su postura. Y es decir, que los españoles, muchos agradecen de que los españoles nos dieron lo que hoy en día tenemos. Pero a costa de qué? Está justificada la matanza a nuestro pueblo, el hurto de... Violaban, abusaban. La violación, el abuso, el abuso a mujeres y niñas. También la... La esclavitud más que todo. Exacto, la esclavitud. No muchas veces está justificado, es algo sangriento, es algo que a uno le duele como ecuatoriano. Y es normal, bueno, hay algunas personas que ya, bueno, dicen, heredamos su idioma, heredamos su religión. Y bueno, pero es justificado lo que nos dieron a cambio de lo que nos arrebataron. Piénsenlo ustedes. Se los dejaré de opinión para que ustedes lo reflexionen. Pero en lo personal siento que sí, es indiscriminado. Es algo que a día de hoy sigue afectando mucho a nuestras culturas. Y es muy doloroso que producto de ello hayamos tenido... Bueno, nuestros ancestros hayan tenido que pasar por todas esas dificultades. Muy doloroso y es algo que hasta el día de hoy marca a muchos. Me incluyo, me incluyo. Muy bien, muy excelente este método socrático, este aporte, esta lluvia de ideas. Muy bien, les agradezco. Muy bien, excelente reflexión. Tenemos para analizar también el poema de quejas de la destacada Dolores Ventimilla de Galindo, tenemos. Pero desearía que alguien me leyese esta parte que es una pequeña introducción de quién fue Dolores Ventimilla de Galindo. ¿Quién desea leer este extracto? Yo, licenciado. Disculpe, licenciado. Villafuerte, Villafuerte. La hora, licenciado, disculpe. Sí, no se preocupe. No se preocupe. Continúa. Leo. ¿Quién desea leer? No sé quién fue el que dijo que quería leer. Villafuerte, Villafuerte. Villafuerte, bueno, ya. Lea, por favor. La poesía de Dolores Ventimilla se marca dentro del romanticismo. Esta escuela llega al Ecuador cuando ya en Europa había empezado su declive. Declive. Es decir, lo mejor de su producción había pasado y doctores de menor talento empezaban a producir obras en las que se bautizaban de recursos propios de esta escuela, desgastándola o reduciéndola a la simple aceptación de amor. El mejor romanticismo no se concentraba solo en eso. Vale, sin embargo, recordemos algunas características de este movimiento. Bueno, muy bien, gracias. Podemos encontrar que ella se enmarcaba más en el romanticismo, como dijo su compañero Villafuerte, que es una corriente europea que resaltaba o el gran amor y afán que tenía ella o la desilusión que ella poseía. Y tenemos características del romanticismo. Primero, era la supremacía del sentimiento frente a la razón. Quiere decir que el corazón era el que mandaba frente a lo que nosotros pensásemos. Y no lo que la razón nos trataba de hacer entender de lo que estaba correcto. El racionalismo no basta para explicar a la naturaleza y al individuo. Quiere decir que el racionalismo quedaba a un lado y no bastaba para entender al individuo al quien se trataba de explicar la situación. Y se concibe al mundo como un organismo viviente en constante cambio. Por lo tanto, el cambio es un valor que se atañe como un valor positivo. A su lado tenemos el mayor poema que es Quejas. Este poema fue insigne en ella y al menos desearía compartirles un extracto. Este se tiene que ver de esta manera. Y a mar le pude al sol de la existencia. Se abría apenas soñadora el alma. Perdió mi pobre corazón su calma desde el fatal instante en el que me hallé. Y a mar le pude. Quiere decir que ella lo amó. Lo amó, lo quiso a su ser divino. Se abría apenas soñadora el alma. Digamos que ella tenía prospectos con la persona a la quien le dedica este poema. Desde el fatal instante, perdón, perdió mi pobre corazón su calma desde el fatal instante en el que le halló o en el que le hallé. Quiere decir que ella quedó devastada, quedó impactada con el amor y el romance que tuvo con el sujeto en cuestión, el susodicho. Pero al mismo tiempo ella no, digamos que, digamos que lamenta haber hallado a ese ser que amó. Puede decir que sus palabras sonaron en su oído. Y que sus palabras sonaron como una música deliciosa, una música blanda. Subió a mi rostro el tinte de la rosa como la hoja en el árbol vacíleo. Quiere decir que para él era un ser amado, era un ser cálido, divino, pero al final resultó ser una despucha. Bueno. Licencia, una consulta. Pero este tipo de poema parece más sonar a un romanticismo con decepción. Porque estoy dándome a entender que ella era la ilusionada, que ella era la que estaba enamorada. Y sin embargo se pega a un semejante balde de agua helada cuando descubre que el tal tipo no era lo que él pensaba. Más o menos lo que veo es un romanticismo, pero de decepción. Por eso dice quejas. Sí, exacto. Ella lo que está expresando es su descontento, su frustración de un amor que no resultó. De un amor fallido. De un amor frustrado. Exacto, un amor en el cual ella se decepcionó. Y lo plasma. Más o menos un amor de lejos, licenciada. Bueno, puede ser, puede ser. Cada quien es intérprete de lo que comprenden en este poema. Si alguien lo quiere comprender como ello, pues puede ser. Recuerden que los poemas ustedes los pueden leer y les dan su propia interpretación. Pero mantengan esa idea de que es un amor frustrado, un amor fallido, un amor que no pudo ser. Sí. Bueno, nos vemos en ocho minutos. Y en la otra clase de historia. Los espero. Sí. Tómense su brengo. Muy bien. Y en el otro lado, nos vemos en el próximo video.